Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número uno del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a hablar sobre los sujetos del derecho internacional público. Este video forma parte de nuestra serie de tutorías gratuitas sobre derecho internacional público. Y si querés tener acceso total a esta serie, solamente tenés que suscribirte a mi canal y seguir este enlace que te dejo acá arriba. Además, quiero contarte que en la información de este video y en el primer comentario vas a encontrar un enlace a nuestra página web, donde vas a poder ver resúmenes, ejemplos, legislación actualizada y jurisprudencia de este y de muchos temas más. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Cuando hablamos de sujetos del derecho internacional público, nos referimos a todos aquellos entes que poseen capacidad jurídica para adquirir derechos internacionales o bien para contraer obligaciones internacionales, o aquellos entes que son centro de imputación de normas internacionales. Entonces, la base para llegar a esta definición la podemos obtener del hecho de que todo sujeto de derecho internacional goza de personalidad jurídica internacional. Ahora bien, no todo sujeto de derecho internacional tiene capacidad para crear por sí mismo normas jurídicas internacionales, pero sí tienen la posibilidad los sujetos del derecho internacional de efectuar reclamos internacionales en caso de violación de sus derechos. Esto en cuanto a los sujetos, pero además de los sujetos vamos a encontrar a los actores del derecho internacional público. Y los actores son otros entes o entidades que no tienen subjetividad internacional, pero que sí cumplen un rol destacado en el ámbito internacional. Como por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales. Y hay que destacar que cualquier actor podría convertirse en sujeto de derecho internacional en el momento en que los estados adopten una norma internacional que regule específicamente su conducta, como una categoría diferenciada del resto de los sujetos ya reconocidos. Vamos a ver las categorías de los sujetos del derecho internacional público. Cuando hablamos de categorías, también nos referimos a clases o una forma de clasificarlos. Porque en un sistema jurídico, no todos los sujetos son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza o en cuanto a la extensión de sus derechos. Y esto va a depender de las necesidades de la comunidad internacional. Pero básicamente podemos distinguirlos en sujetos originarios o derivados. Los originarios son los estados. Y los estados gozan de personalidad jurídica plena. Los estados son aquellos sujetos que poseen mayores competencias, capacidades o poderes para actuar en el plano internacional. Y esto es lo que nos lleva a decir que gozan de plena personalidad jurídica internacional. Y para que un estado pueda ser definido como tal, es necesario, de acuerdo al artículo primero de la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados, que reúna los siguientes requisitos. Primero, población permanente. Es decir, que no basta con que tenga una población, sino que esa población debe tener permanencia. En segundo lugar, un territorio determinado. Y no importa si se encuentra total o parcialmente en disputa con otro o con otros estados. En tercer lugar, debe tener un gobierno. Y se requiere que este gobierno sea efectivo, que sea capaz de ejercer sus poderes jurisdiccionales y de control sobre la población y el territorio. Y finalmente, debe tener la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Y referente a este punto, los estados, además de mantener relaciones diplomáticas, tienen derecho a celebrar tratados y a generar normas consuetudinarias. En cambio, los sujetos del derecho internacional público derivados son aquellos que poseen personalidad jurídica internacional limitada. Y dentro de este grupo, podemos citar a las organizaciones internacionales gubernamentales y otros organismos, a los pueblos que luchan por la autodeterminación, a los grupos beligerantes, a los individuos, a los inversores extranjeros, y a ciertas organizaciones no gubernamentales. Y algunos de estos sujetos derivados suelen ser denominados sujetos atípicos, porque son únicos en su especie. Y dentro de este grupo, podemos encontrar a la Iglesia Católica, a la Soberana Orden de Malta, y al Comité Internacional de la Cruz Roja. Y finalmente, es preciso destacar que hay otras categorías en discusión, como por ejemplo, los pueblos indígenas u originarios. Estos pueblos originarios, hoy en día, constituyen un sujeto del derecho internacional público, porque existen normas internacionales que les consagran derechos. Y también se ha reconocido y se ha aceptado tanto su capacidad de celebrar tratados, como la posibilidad de que se presenten reclamos ante foros internacionales. También la sociedad civil, que son actores no estatales, que no cumplen funciones gubernamentales o lucrativas, y que están involucrados activamente en asuntos internacionales de diversa índole. Y hoy en día, se habla también de la humanidad, o de las generaciones futuras como sujeto de derecho internacional público. Pero estas categorías, en discusión, se suman a los que ya mencionábamos hace algunos minutos. Y será cuestión de tiempo hasta que aparezcan nuevas categorías y estos sujetos queden definitivamente reconocidos como sujetos del derecho internacional público. De esta manera, llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario, te dejo también un link para que, si podés, nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.